En Castilla y León se pican y se ensilan anualmente más de 250.000 toneladas de maíz. Para el agricultor este gesto tiene numerosas ventajas, entre las que se encuentra el poder preparar el terreno para el siguiente cultivo cuanto antes. Para el ganadero introducir en las raciones este alimento es una opción muy atractiva. Es un proceso rápido y muy interesante. Hoy en Surcos queremos llevarles primero al campo a ver cómo se pica el maíz y después veremos también en qué consiste el ensilado. Al desentrar de lleno en este tema queremos mostrarles algunos de los contenidos que hoy les tenemos preparados. ¡Comenzamos! La consejera de Agricultura muestra en Bruselas su preocupación por la posible reducción del presupuesto destinado a la PAC en un momento en el que arranca el turno de hablar de las futuras cifras económicas. La sociedad debe saber que las subvenciones las sufre el sector, pero que de ellas se benefician todas las personas. Nuestro personaje está cansado de escuchar que los agricultores y los ganaderos viven de las subvenciones y deja claro que para el verdadero profesional lo interesante sería que el precio de sus productos fuera justo. Controlar las hierbas que aparecen en el cultivo de la remolacha es uno de los principales quebraderos de cabeza que los agricultores tienen. Estén atentos porque en unos minutos les hablamos de una tecnología con la que su presencia pasa a ser secundaria. Da igual si el destino del maíz será grano o si su destino será ser ensilado. Las variedades son similares, donde sí hay diferencias en el ciclo. El destinado a ser ensilado tiene un ciclo más corto con todo lo que eso supone para el agricultor. Presta una atención porque en los próximos minutos vamos a ver todo lo que ocurre desde que el maíz va a ser picado hasta que está listo para que la ganadería pueda degustarlo. Semilla certificada. Juntos haremos crecer un futuro mejor para todos. Recoges lo que siembras. El proceso tiene que ser rápido y desde este momento hasta este otro tan solo deben pasar unas pocas horas. De esta forma la calidad no se verá alterada. En total en Castilla y León son 250.000 las toneladas de maíz que se pican y se ensilan. Los agricultores que optan por trabajar con el maíz en verde afirman que el año ha sido atípico. Las temperaturas del verano no han estado marcadas por un calor excesivo y esto está provocando que el maíz madure lentamente. El trabajo en el campo comenzó hace 10 días. A partir de este momento son muchas las hectáreas en las que las picadoras trabajan sin cesar. Por hora la picadora puede dejar listas dos hectáreas. Además dentro de ella va incorporada una tecnología con la que se controla la calidad del producto con el que se está trabajando. La picadora cuenta con el NIR que es un laboratorio que lleva la analítica en tiempo real y mide tanto almidones como proteína como la materia seca. Este año la materia seca es un poquito menos baja debido a que ha habido más humedad entonces el maíz ha madurado más lentamente y todavía no calienta demasiado y por las mañanas hay el rocío que hace que en la planta no se seque tan rápidamente. En una campaña normal los rendimientos por hectárea de media se sitúan en torno a las 65 toneladas una cifra que este año se incrementará hasta las 75 unos kilos por hectárea aceptables a los que hay que unir que el precio de la tonelada también es interesante. El precio va muchas veces ligado al precio del grano. Normalmente tenemos un precio medio y en función de que el precio del grano suba o baje aumentamos un poco pero no proporcionalmente. Siempre nos movemos con unos precios entre 30 a 33 euros la tonelada en el campo limpio para el agricultor. Son muchos los agricultores que se muestran interesados en este tipo de maíz pero que tienen dudas acerca de la variedad que deben sembrar. Para todos ellos va el siguiente mensaje. No existe variedad forrajera específica. Lo que utilizamos son variedades que se adapten bien para el picado. Hay casas de semillas que tienden a producir semilla para grano, hacen que la variedad sea bajita, se maneje mejor en el riego, que la planta cuando llega a maduración el grano se muera pronto. Esas variedades no las queremos para silo. Para silo queremos variedades que el grano vaya madurando y la planta se mantenga verde para tener más tiempo de picado y tener un Stein Green más largo. Jesús es el responsable de la explotación Villafuertes. Él, esta campaña, ha sembrado 70 hectáreas de maíz destinadas a ser picadas. Su experiencia hace que se decante por destinar el maíz a ensilado en vez de para grano. Para el maíz en grano hay que esperar a que esté en su momento oportuno, lo que se llama, está en punto negro cuando ya está el grano perfectamente lleno y aquí, sin embargo, se cosecha estando todavía la planta en verde, porque es precisamente la finalidad, ¿no? Picar toda la planta y aprovechar toda la planta. Para el maíz en grano se aprovecha exclusivamente el grano. Tanto antes terminemos, pues antes podemos preparar la tierra para otros cultivos y podemos ir haciendo labores. El cultivo, lógicamente, se quita antes. Ahorras un par de riegos, tres riegos, ahorras la cosechadora, ahorras meterte en invierno que puede que venga muy húmedo y esperar a cosechar en febrero o marzo tierras complicadas. Se cobra antes, lógicamente, se cosecha antes. Tienen la tierra limpia para poder cultivar otro cultivo que evita riesgos. Adolfo es el gerente de la empresa de ensilados Ramasa. Ellos llevan casi 20 años picando y ensilando maíz. La relación que establecen con los agricultores es muy estrecha desde antes de la siembra del producto. Al mismo tiempo, son cada vez más los ganaderos que se encuentran entre sus clientes. El primer paso que siguen comienza con el picado del producto. Para ver este proceso, nos vamos a desplazar hasta una parcela situada a escasos kilómetros de Medina del Campo, donde el despliegue de maquinaria es importante y donde todo comienza cuando el maíz está en su punto exacto. El maíz lo cogemos cuando está en un punto de pastoso, lechoso. El grano esté que apenas tenga ya agua, que sea todo almidón. Allí lo picamos. Ahora ya picamos todo el maíz desfibrado, en fibra larga. Se carga las bañeras y se saca la pista de carga donde van los camiones a cargar. Allí hay un par de máquinas con báscula. Las palas tienen báscula. Los camiones también, últimamente todos los camiones tienen báscula para llevar la carga correcta. Allí cargamos el material en camión. Ya tenemos el material en el camión, directamente a la granja. Intentamos que pase el menor tiempo posible. Una vez que los camiones ya están cargados, comienza el viaje que les llevará hasta la explotación de vacuno de La Pedrosa, ubicada a pocos kilómetros de Valladolid. Llega a granja el maíz y se descargan las ensiladoras. Ahí le aditivamos con unas bacterias, con lo que llama la gente comúnmente conservante. Más que un conservante, lo que hacemos son bacterias lácticas. Le hacemos un riego de bacterias, una siembra de bacterias, para que nos haga una fermentación muy rápida y cuanto antes nos estabilice. Menos riesgos tendremos de que se nos ponga mal o controlaremos bien los pHs y nos dure más tiempo en la bolsa. Lo envasamos al vacío. Una vez sacada la bolsa, la cerramos, la ponemos unas válvulas para que salgan los gases durante ocho días y ahí cerramos, escribimos la fecha y puede estar dos años sin ningún problema. El ensilado se realiza dentro de un plástico degradable en el tiempo, que es especial para uso alimentario, que consta de varias capas capaces de garantizar la calidad del producto durante, como Adolfo acaba de decir, dos años. Para los ganaderos es importante que el maíz, a la hora de ser ensilado, tenga tanto una materia seca como un almidón, en torno al 30%. De esta forma, se asegura la digestibilidad de la mezcla. Al mismo tiempo, es clave que el consumo se haga a un ritmo concreto. Lo que se recomienda siempre es que cada metro de bolsa se consuma mínimo en tres días. Cada tres días consumamos, avancemos un metro. Con ese avance no vamos a tener problemas de calentamiento del silo, no vamos a tener problemas porque el frente siempre va a estar fresco. Un producto muy apreciado por los nutrólogos para realizar las mezclas de la ración diaria y que para los agricultores solo tiene beneficios. La consejera de Agricultura ha llevado esta semana hasta Bruselas la postura que desde la comunidad tienen en torno a la reforma de la PAC. Con esta noticia damos paso a la sección de actualidad de los últimos siete días. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Singenta. El documento que entrega la consejera en Bruselas defiende con el apoyo de todos la postura única para la reforma de la PAC. Recoge las preocupaciones fundamentales del sector, la importancia que tiene el sector para nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de más de 1.100 millones de euros que llegan cada año. Es aquí, en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, donde ahora se gestiona la futura política agraria comunitaria. Milagros Marcos ha mostrado su preocupación por la posible reducción del presupuesto y ha pedido al Gobierno de España soluciones. Que el presidente Sánchez se compromete a apostar por ese incremento de financiación a los fondos europeos y si no se consigue que lo hagan todos los Estados miembros, que al menos se comprometa a que haya un fondo de garantía para las políticas de desarrollo rural. El ministro de Agricultura, también en Bruselas, alaba la postura de Castilla y León y dice que el Gobierno luchará para alejar posibles recortes. Hace falta una buena financiación, que tiene que ser como menos la que dispone el marco actual y yo creo que estamos trabajando por ello. No está todo hecho, no hemos hecho más que empezar a negociar. Es el momento de negociar porque el primer acuerdo de la futura PAC será sobre el presupuesto. No llegará antes de mayo del año que viene. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Singenta. Tras un año favorable climatológicamente hablando, son muchos los agricultores satisfechos con la cosecha de cereal. Aquellos que confiaron en el centeno híbrido de cecosas semillas han obtenido unos resultados extraordinarios. Sin embargo, esta empresa insiste en que el valor añadido de su híbrido es su respuesta en situaciones difíciles y recomienda tenerlo en cuenta siempre como un seguro de cosecha. Ya que no podemos asegurar la climatología, sí podemos apostar por un cultivo sencillo, rústico y muy productivo, capaz de sorprender en situaciones adversas con extraordinarias producciones. Calidad, innovación y servicio hacen de cecosas semillas líder en híbridos de centeno. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. Tras un verano con muchos movimientos, el precio de los cereales se estabiliza. Tan solo en la lonja de Salamanca el precio del maíz desciende. En el resto de lonjas, la calma es la nota predominante. Seguimos recorriendo las lonjas de la comunidad y ahora vemos lo que ha ocurrido con el precio del centeno y de la avena, donde nuevamente vemos que no se ha vivido ninguna variación. A partir de este momento serán los precios ganaderos los protagonistas. Comenzamos viendo lo que ha ocurrido en el mercado lácteo, donde todos los productos mantienen el precio al que cotizaron hace siete días. Los tres productos ganaderos que analizamos en la lonja de Salamanca han vivido unas semanas sin apenas cambios. Tan solo el kilo del precio del lechazo, hasta 11 kilos, aumenta ligeramente. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. Salsola y abutilo son dos palabras con las que los agricultores remolacheros están muy familiarizados. En los próximos minutos vamos a enseñarles una nueva tecnología liderada por Bayer y KWS con la que se lucha para evitar su presencia en las parcelas. Para el cultivo de remolacha el año arrancó con complicaciones. Las lluvias primaverales provocaron que la siembra de muchas hectáreas tuviera que posponerse, lo que hizo que el ciclo del cultivo arrancara tarde. José Manuel sembró esta parcela el 8 de mayo. Hoy nos dice que el cultivo se ha desarrollado de una forma rápida y bien, aunque espera que el arranque en este caso se posponga hasta enero o febrero. Además, mientras contempla el estado de la remolacha, le cuesta creer el buen estado que presenta. Esta parcela, como no le echamos herbicida de pre, se sembró y vinimos a verla cuando nacía y no se veía la remolacha, era todo hierba. Era un prado de hierba. No se veían ni los líneos. Yo tenía claro que nos tocaba abandonarla. Yo entre salsola y abutilum ya no la controlaba. O sea, una parcela ya para la remolacha no servía, porque había tenido muchas remolachas y entonces ya estaba totalmente desestimada. Entonces metimos el conviso a medio litro y a la semana ya se veía la remolacha y se dejó de ver la hierba. José Manuel sembró una variedad de remolacha en la que está incluida la tecnología conviso Smart, tecnología tolerante a herbicidas del grupo ALS y con la que es más fácil controlar las hierbas que tanto atacan al cultivo. Conviso es el resultado de años de investigación conjunta por parte de KWS y Bayer, gracias a la cual se están obteniendo muy buenos resultados en el campo. Una parcela con una altísima infección de salsola, de abutilum, hierbas bastante complicadas para el tratamiento, que hay que estar muy atento, hay que entrar varias veces a repetir con ellas. Y realmente aquí, pues bueno, prácticamente después del primer tratamiento ya se vio una efectividad casi al 100% en cuanto al control de estas, sobre todo estas dos hierbas. Y eso es una ventaja realmente importante para todos los remolacheros. Atentos al modo de aplicación que el producto tiene. El producto permite una aplicación un poco más flexible. De hecho aquí cuando dimos la primera aplicación, el campo estaba prácticamente invadido ya de hierbas, porque no se había podido entrar antes. Y en ese sentido eso es una ventaja frente a los herbicidas clásicos, porque te permite un poquito más de flexibilidad. De todas formas, quiero decir que esto no es una herbicida total. Esto es una herbicida que tiene su momento de aplicación. Nuestra recomendación, sabemos que como mejor funciona es con una aplicación en posemergencia temprana. De hecho aquí se puede ver todavía alguna hierba, alguna salsola que se ha escapado. Y realmente si hubiéramos podido adelantar ese tratamiento una semana, posiblemente no hubiera ninguna en este momento. Muy importante es también la dosis que por hectárea hay que aplicar. El producto está registrado para aplicar un litro por hectárea, no se puede aplicar más de esa cantidad. En siembras tardías, por ejemplo, en este caso, igual podríamos haber aplicado también un litro de golpe en una sola aplicación, pero pensamos que es más efectivo aplicar dos aplicaciones de posemergencia. Una aplicación primera temprana y después la segunda un poco, cuando vuelvan a hacer otra vez la hierba, hacer esa segunda aplicación. El agricultor remolachero debe saber que utilizar este herbicida no es válido para todas las variedades de remolacha que hoy se pueden sembrar. Es un herbicida desarrollado con Bayer, exclusivamente para su uso en remolachas con viso. Si nosotros aplicamos este producto en la remolacha convencional, no va a quedar ni una remolacha. De hecho, una de las principales ventajas que tiene este producto es que nos va a controlar los machos de la remolacha. Hay parcelas que están ya infectadas de semilla de remolacha, entonces la única forma de controlar esas parcelas es utilizar este tipo de tecnología. Una nueva tecnología que el agricultor ya tiene a su disposición. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Fueron pioneros hace 20 años al introducir en España el centeno híbrido y revolucionar los rendimientos obtenidos con este cereal. Hoy, Cecosas Semillas con esa experiencia a sus espaldas amplía su abanico de híbridos de cereal y nos presenta una cebada capaz de renovar las expectativas del campo español. Al igual que con el centeno, también con la cebada híbrida, Cecosas Semillas añade a una genética de vanguardia, una selección óptima y los tratamientos de última generación. Todo esto permite al agricultor sembrar con la dosis justa sin suponer un mayor coste de siembra y conseguir unos rendimientos espectaculares. Innovación, calidad y servicio hacen de Cecosas Semillas y sus híbridos la mejor elección. Soy Gaspar Corrales Tavera, soy agricultor y ganadero de Fuentesauco, provincia de Zamora. Creo que es la cuarta generación ya, ya mi bisabuelo se dedicaba a esto, mi abuelo, mis padres y bueno, pues ahora nosotros, ahora mi hermano y yo. Tenemos una explotación agrícola y ganadera, tenemos vacas nodrizas y tenemos labor, labor de secano y también hay algo de regadío. Algo de regadío que en la actualidad lo estamos haciendo secano, no sembramos ningún cultivo intensivo, pero bueno, ahí está. Y sí, tenemos problemas, hay grandes problemas. Hablando del sector ganadero, pues el último problema nuestro la semana pasada, el lobo, un ataque de lobos, una baja de un ternero, el año pasado varios ataques, varias bajas, pues yo creo que un problema de difícil solución si nuestros políticos no ponen voluntad. Si quieren que haya ganaderos en el medio rural, pues no sé, pero lobos y ganaderos, complicado. A todos los partidos se les llena la boca con la despoblación. Por lo primero, si quieren que haya agricultores y ganaderos en el medio rural, tiene que haber explotaciones competitivas y rentables. Al final la gente se cansa de trabajar a pérdidas. Nuestros políticos tienen que ser valientes y a lo mejor hay que preguntarle a la sociedad, quieren que haya medio rural, quieren que viva gente en el medio rural. Además, pues claro que estoy preocupado por la despoblación, soy el alcalde de Fuentes Auco y desgraciadamente en los últimos años, pues yo creo que en los últimos 10, 12 años, se han perdido en torno a 500 personas. 500 saucanos que, bueno, pues lo que sabemos, la población se envejece, la población muere y nacen pocos niños. En estos momentos, este oficio, estamos trabajando con márgenes justísimos. En los últimos años, yo creo que la mayoría de los agricultores que yo conozco de por aquí, de la zona, nos ha obligado a ir a explotaciones muy grandes, a llevar muchas hectáreas, a tener muchas cabezas de ganado y al final no sales de la explotación. Es rentable por los pelos. Este año salvamos gastos, ganamos un poquito, el año pasado perdimos todo. Entonces, también habría que preguntarle, a lo mejor a la sociedad, ¿quieren que el pan, que la leche, seguirla consumiendo a los mismos precios que se consume actualmente? Necesitamos subvenciones para poder producir a esos precios. ¿Quieren que el pan valga el doble de lo que vale, la leche vale el doble de lo que vale? El trigo tiene que valer a 300 euros la tonelada y la leche tiene que valer al doble de lo que vale actualmente. Yo soy partidario de quitar las subvenciones, pero que lo que tiene que valer el grano, lo que tiene que valer la carne, lo que tiene que valer la leche, sabemos todos, tiene que ir al doble. ¿Están dispuestos los consumidores a pagar al doble? Lo pueden pagar al doble. El beneficiario final de las subvenciones que recibimos los agricultores y ganaderos es el consumidor, porque en estos momentos está consumiendo los productos de una calidad altísima a mitad de lo que tendrían que valer. Bueno, pues más claro no podía hablar nuestro personaje y claro, muy claro habla la persona que les voy a pasar a presentar ahora. Ella es Cristina López de Val. Es la meteoróloga de Castilla y León Televisión. Lleva unos meses ya apareciendo en pantalla y desde hoy se incorpora a Surcos. Todas las semanas nos irá dando su predicción. Seguro que a muchos de nuestros espectadores esta noticia los está encantando. Ahora ya sí, les vamos a dejar con ella. Cristina, cuando quieras. Octaviano Palomo, por y para la agricultura. ¿Qué tal, Cristina? Así es, yo me voy a ocupar durante esta próxima temporada del espacio del tiempo en el programa de Surcos. Pero vamos con ello. Vamos a ver el mapa de acumulados de precipitación y donde más va a llover, sin lugar a dudas, va a ser en el este peninsular y en el sureste peninsular. Allí esos acumulados podrían superar los 50 litros por metro cuadrado. En cambio, en Castilla y León, en nuestra casa, esos acumulados van a ser menos significativos ya que rondaremos los 10 litros por metro cuadrado. La anomalía de precipitación nos indica que en Castilla y León va a llover, lo que suele llover durante estos días. Eso sí, en algunas zonas del este, concretamente en la provincia de Soria, también en la provincia de Ávila, de Segovia e incluso en zonas de la provincia de Salamanca, aumentará esas precipitaciones. Si seguimos viendo estos otros mapas de la probabilidad de precipitación para el fin de semana, en la jornada del sábado, hablamos de precipitaciones que se van a centrar especialmente en el sistema central y también en la provincia de Soria. En cambio, en el resto de la provincia tendremos esa ausencia de precipitaciones. En la jornada del domingo aumentará la nubosidad, eso quiere decir que es más probable que se produzcan precipitaciones y que no solamente afecten a zonas del sistema central y al sistema ibérico, sino que también podrían escaparse pequeños chubascos en el resto de la comunidad. Comenzaremos la semana, todavía es la jornada del lunes y del martes con esas precipitaciones que serán bastante probables, especialmente en el norte de la provincia de Palencia y también en el norte de la provincia de León. En la jornada del lunes la probabilidad de precipitación en esas zonas será en torno a un 60-70%. En cambio, en la jornada del miércoles, del jueves y del viernes irá disminuyendo progresivamente esa probabilidad de precipitación. Las anomalías de temperatura, vean cómo van a quedar. Vamos a pasar bastante calor porque van a marcar valores por encima de la media. Por lo tanto, así es como va a quedar. Esperaremos tormentas y precipitaciones durante todo este fin de semana y comienzos de la semana que viene y eso sí, pasaremos bastante calor. Cristina. Tomen buena nota de lo que ya nos acaba de decir. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a ver algunas de las imágenes que durante los últimos siete días ustedes nos han enviado a nuestro correo electrónico. Damos paso a la sección Yo también soy surcos. Esta semana la primera parada de la sección Yo también soy surcos nos lleva hasta la provincia de León, concretamente hasta la localidad de Villabraz. Desde allí, Lidal nos muestra cómo estaban cosechando una parcela de garbanzos. Y cosechando estaban también en la localidad vallisoletana de Peñafiel, pero en este caso lo que cosechaban era cebada. Envuelta en el polvo que genera la actividad nos envía Cecilia una foto en la que el protagonista estaba sacando corcho de los alcornoques. La foto nos la envían desde Retortillo, en Salamanca y gracias a ella vemos cómo en el campo todo se aprovecha. Paquetes pendiendo de un hilo esa es la definición que Lourdes, la artífice de la imagen, hace de su obra. Una foto que nos envía desde Gordaliza del Pino, en León. Y esta semana cerramos la sección Yo también soy surcos, tal y como la empezamos. En este caso, Marta nos muestra cómo en la granja de San Isidro ya estaban cosechando maíz en verde pensando en la alimentación de la ganadería. Una foto que nos envía desde Nava de Arevalo, en Ávila. Una vez que hemos visto las fotografías de esta semana, nosotros ya lo único que nos queda es darles las gracias por acompañarnos un programa más y recordarles que nos vemos el próximo viernes a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces, cuídense. Adiós. Adiós.